Música Vamos gozando San Cristóbal Concentración por favor señores No quiero ser mochadero ahí ya Hola ¿Quién quiere? La mica Baila La mica Y las canciones de mi tierra Para gozarnos Vamos gozando Música Y las manos arriba Y las manos arriba Y todo el mundo con las manos arriba Que suena y que suena Y esa bala va Balba 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 Bien arriba Bien arriba Una vueltecita Una vueltecita Para gozarnos Y las manos arriba Y las manos arriba Arriba Las canciones de mi tierra Para bailar en el Perú Abrazadiza Ya viene Ya viene Mi negra ¿Qué cosa? Bailando ¿Qué cosa? La mica Sonido la luna Y me voy con el burrito Me voy con el burrito payoso Me voy por todo el Perú Para mi gente Para mi gente Detonando Mucho cariño Ahí viene Mi negra Bailando La mica Sonido la luna Si sana Si sana Si sana Si sana Oye Javier More Y nos vamos a asimilar Y las manos arriba Otra vez Otra vez Con las manos arriba Otra vez Con las manos arriba Todito Toditito Tira la mano para arriba Salud Ahí te viene Pumba Producciones Vamos gozando San Cristóbal Para mi gente de Balaplas Mucho cariño Está buscando su mamá Ahí viene La negra Bailando La amiga Vamos gozando Eso, eso, eso Zapatando Cholita Ahí viene La negra Bailando La amiga Gózalo, gózalo No te emociones, Robón Tranquilo En los cueros Queremos dongo Bondonguito Queremos dongo volteado Salud Salud Vamos gozando Bens y Ríos Para bailar Para bailar Abrazadí Dos días de la noche Siempre en mi pecho Garry Me viene Me viene Mi negra Bailando La amiga Me viene Otra vez Mi negra, que cosa le goza Bailando, que cosa le goza La amiga Para ti Para mi gente del jaque Ahí viene Mi negra Bailando La amiga Ahí viene Mi negra Bailando La amiga Ahí viene Mi negra Bailando La amiga ¿Se cansaron o no? Que rico estamos